Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y espero que todos estén mucho mejor en su proceso de autoestima, de autoconocimiento y de contacto cero, más fortalecidos. Vamos a hablar de las señales que manda tu ex cuando de verdad él quiere o ella quiere regresar. Cuando entras en contacto cero, tu ex está seguro que le vas a llamar, que le vas a buscar. Al comenzar de los días, piensa que en cualquier momento cuando vibra su celular o cuando pone algo en Facebook, pronto va a caer tu like, va a caer tu comentario porque tú no resistes. Ellos están acostumbrados a tener el poder y que tú seas su súbdito. Esa persona comienza a dudar si vas a regresar a sus vidas a llamarles, a rogarles, pero todavía están muy seguros que cualquier cosita que ellos hagan te hará saltar. Es obvio que si te escribe, te busca, hay una parte de esa persona que quiere regresar que no está tan segura, pero también van a resistir la urgencia de llamarte porque quieren que lo hagas tú. Los seres humanos tendemos a repetir los patrones y si tú siempre has sido esa persona obligada, llorante, que suplica, que no tiene dignidad, ¿por qué ahora te vas a dar a respetar? Pero sin embargo, amigos, las memorias no se pueden borrar aunque estés con otra persona. Y mi amor, yo te apuesto que tú, incluso el día de hoy cuando sales con otra persona y no sientes lo mismo, aunque sea atractiva, aunque te trate mejor. Y eso le pasa a él o a ella porque comienzan a espejearse esos sentimientos. A veces, cuando sentimos esa ansiedad, cuando no nos podemos quitar a esa persona de la cabeza, es que ellos no nos dejan en paz energéticamente. Aquí yo les he puesto muchas meditaciones atrayentes que son muy buenas utilizarlas siempre y cuando sueltes. Si la meditación te crea más ansiedad, no funciona porque bloqueas la energía. Hay personas que me dicen, tú hablas de soltar y hablas de las meditaciones. Es que no todos los exes son alacranes. Hay personas que después de una separación, incluso de meses, se vuelven a unir y se convierte en un noviazgo muy estrecho y muy bueno porque la vida, mi amor, no es perfecta y ambas partes tenemos que crecer. También tú. Cuando esa persona se aleja de tu vida, a menos que tenga un problema específico, una crisis personal que esté pasando, ojo, muchas veces ya no siente una atracción emocional hacia ti. Sí siente lo físico, sí le gustas, pero la parte emocional ha decaído. Yo sé que estas cosas son horribles escucharlas, pero yo no les voy a decir mentira. Aunque también les voy a decir que en ese momento es una fantasía que esa persona tiene en la cabeza por exceso de ti. Es como comer mucho chocolate, te encanta el chocolate, pero nunca te ha pasado que te hartas de chocolate y de pronto ya ni lo quieres ver ni en pintura. Tú te convertiste en ese chocolate que lo atosigó. Cuando ellos te empiezan a mandar mensajitos de la nada, tan fácil me olvidaste. Es que están celosos, es que tienen miedo que estés con otras personas. Y no es un qué fácil me olvidaste. Lo que te están diciendo es ¿con quién estás saliendo? ¿Por qué te ves tan bien? Como si tuvieran derecho a hacerte esa pregunta. Alguien que se aleja de tu vida o te pide espacio perdió todos sus privilegios. Tú no tienes que contestar estupideces. Sabemos que al principio no sienten tu pérdida. Incluso les gusta. Por fin esa persona ya no está en mi vida. Pero tú comienzas a lastimar tu autoestima. Es que quizás no soy lo suficientemente sexy, igual está con una persona más atractiva, que yo, no te hagas eso mi amor. El rechazo no tiene que ver con tu valor. Aún, aunque esa persona haya avanzado y conocido a quien sea, no tiene que ver con tu valor. Todos, tú, yo, somos seres únicos, irrepetibles, con una historia fabulosa. Y tú, tú, que me estás escuchando en este momento, probablemente en tu vida has tenido momentos en que has tocado fondo y pum, te has levantado por tu fuerza, por tu valor y tienes que rescatarte tú. No rescatarlo a él o a ella. Eso es lo primero. Es que quiero que regrese. Y tú, ¿cuándo vas a regresar a ti? ¿Cuándo vas a reconectar contigo? No tengas miedo de su silencio, porque tu silencio es el silencio de él. Entonces, así como tú, de pronto dices, ya lo perdí, esa persona también lo piensa contigo. Esa persona es un ser humano. Esa persona, a las tres de la mañana, cuando se levanta y ve su vida, y dice, ¿qué hice? Y algo le recuerda a ti. Y ahí, ahí entran esas misteriosas señales del universo, esa canción que escuchaban juntos. Tu olor, porque lo huelen en otra persona, en otro perfume, o simplemente un sueño que de pronto apareces así. Y durante el día están ocupados, quizás en el trabajo, en la escuela, en lo que haga tu ex, y como que se entretienen, pero de pronto les llega el silencio. De pronto les llega esa nueva persona que no lo hace sentir ni la mitad de lo que tú le hiciste sentir, porque como tú lo hiciste sentir Brad Pitt o modelo de Victoria's Secret, la nueva persona seguramente no lo ve con tus ojos. Cuando estamos enamorados, creemos sentir cosas y ver cosas que a veces no están ahí. Tú lo hacías por él, y ahora él o ella, al no tenerte, están extrañando esa parte. Si el regreso es demasiado rápido, si te llaman, si regresan todo en un fin de semana, no llegan a sentir esa parte de la añoranza. Pero ustedes lo quieren rápido, entonces a veces lo arruinan, le contestan, le lloran, le reclaman. Están entrenando a esa persona para no valorarte, para no tener miedo de verte partir, porque siempre estás ahí. Es importante que esa persona invierta emocionalmente en regresar contigo, que busque una estrategia, que se desespere. Además, mi amor, ¿por qué quieres regresar con alguien que va a volver a ese patrón de estar yendo y regresando, de engañarte, de tú tener que estar preocupada o preocupado por el celular? ¿De verdad? ¿En serio? Esa es tu vida por el resto de tus días, convertirte en policía de tu pareja, en tener que hacerte la del ojo gordo o el ojo gordo con los focos rojos, porque te da terror enfrentarlo y porque esa persona es como tu dictador, tu jefe, tu presidente, y él decide y tú callas con miedo. No se vaya a ir, no se vaya a enojar. Por favor, mi amor, mírate, mírate la belleza que eres tú, mira tus logros, mira hasta dónde has llegado, incluso que estés viendo este video hoy, te hace muy especial. Habla de tu amor propio, habla de tu autoestima, y aquí los invito a todos que descarguen el manual de la verdadera cabrona, cómo soltar a tu ex y cómo recuperar a tu ex. Y mi nuevo libro, que no es para todas las sensibilidades, es muy fuerte, sin tapujos, ya basta de decirnos mentiras y este va dirigido especialmente a mi público femenino, el poder entre tus piernas. Ya no más, ya no más mentiras, ya no más de que somos débiles. Vamos a aprender el autocontrol emocional, porque ahí es donde nosotras rápido metemos las emociones, rápido hacemos casita, rápido queremos hacer una relación estrecha, y nos agarran, y te preguntas, ¿por qué razón si al principio me escribía a todas las horas como contracción de parto? Y de pronto desaparece, porque empezaste tú a meter las emociones, y las mujeres tenemos que aprender, amigas, y lo voy a empezar a decir, en todos los videos, el autocontrol emocional. Nosotras tenemos el poder entre las piernas, y no me refiero solamente a la parte erótica, ustedes van a leer ese libro, y les va a cambiar muchísimo el enfoque de cuando salgan con personas, incluso con el alacrán. Estos manuales únicamente se pueden descargar desde mi página web, hay personas que escuché, los estaban vendiendo, y no son los míos, que no los engañen. Creemos que al abrir rápidamente el corazón, esto va a hacer que la otra persona valore nuestra ternura, nuestras caricias, nuestro amor, y no es así. A veces, queremos lo que no tenemos, y eso le pasa al alacrán. Como te tiene, ya no te quiere. Entonces, tú tienes que regresar a ser quien eras cuando lo conociste, interesante, digna, o digno, y fortalecerte para que ni el alacrán ni nadie nunca más jueguen con tus sentimientos. Cuando esa persona te escribe borracha o borracha y te dice que te extraña, es verdad, créele, hay muchas personas que dicen, no cuenta, bueno, no es lo mejor que te escriba cuando está a punto de devolver las tripas, ¿verdad? Sin embargo, hay una realidad que bajan sus defensas, se vuelven más vulnerables, contactan con sus emociones, se dejan ir, tú siempre regresa a tu contacto cero, siempre regresa a tu contacto cero, te dejó en visto, regresa a tu contacto cero, se acercó a ti, comenzaron a platicar, volvió a irse, regresa a tu contacto cero y nunca lo contactes tú. Si esa persona te dejó a esa persona, le toca buscarte. Amigos, muchas gracias. Acuérdense que mis manuales se descargan desde mi página anastasiasfair.com.mx. Muchas gracias a todas las personas que me están apoyando y me han agregado a su Spotify. Mi tema de la dulzura ya tiene más de 25 mil reproducciones en Spotify, que para mí es un logro muy grande, pero es gracias a ustedes. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga siempre en cada paso que va. Buen camino. Me subes la temperatura, me pierdo en el placer, me desarmaste con ternura, inocente atrasura, perdí el control. Ay, que no pues, como herde la dulzura, que yo soy tu veneno y también la cura. Mi sangre es latina, mi beso francés, yo soy de otro planeta, soy mucha mujer. Ven, que la noche nos espera. Tu piel morena, suave, es como crema. Yo puedo ser bonita y también cruel. Tú dime a qué jugamos, yo juego también.